Hey amigos, quiero mostrarles una canción que escribí ayer, es algo romántico, algo merengue urbano, espero que les guste, no sé por eso. No quiero olvidarte, imposible es renunciar a enamorarte, vos sabes lo fácil para mi llegar a abarte, si quisiera no podría olvidarte, escúchame. Yo te quiero, desde antes que existieras yo me enamoré, de tu cuerpo, tu carita, tus ojos café, mi te quiero es infinito, miel bonita, entiéndeme. Y ya por tus ojos, yo daría mi luz, pues me enamoré de ti, me enteré a pleno estudiosito, quise que yo te diera y que me conocieras tú, tu ojo. Yo te quiero, desde antes que existieras yo me enamoré, de tu cuerpo, tu carita, tus ojos café, mi te quiero es infinito, miel bonita, entiéndeme. Y ya por tus ojos, yo daría mi luz, pues me enamoré de ti, me enteré a pleno estudiosito, quise que yo te viera y que me conocieras tú, tu ojo. Bueno, esto es, lo acabo de escribir, no va a estar terminada, es como un buen amor, pero me gusta, y, bueno, estoy emocionado, no, en parte, pero a mí me gusta y por eso quiero es infinito, pero esto es. Díjame quererte, ya no basta imaginarte, en una burbuja donde no puedo tocarte, no quiero ver que fuera por besarte. Díjame quererte, ya no basta no, en mi cama, pagué el calma por amarte, mientras hay una lágrima y cámara lenta cae sobre mis zapatos, haciendo eco, tu silencio, sin encontrar la calma. ¿A qué pasó? Es que no tengo fama, no tengo auto, no loco en su apartamento, yo sé que no es eso, a ti te importa el sentimiento. Yo te quiero, desde antes que existieras yo me enamoré, de tu cuerpo, tu carita, tus ojos café. Mi te quiero es infinito, mi es bonita, entiéndeme Por tus ojos yo daría mi luz, pues me enamoré de ti En entera plenitud, Diosito quiso que Yo te viera y que me conocieras tú Bueno, esa era la canción para darte ese rapiado, no sé, como amarte La verdad se lo amante así y pues solo tenía la intención de compartirlo No sé, si es bueno, si es malo, si es como está Como digo, a mí me gusta Bye Bye